¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videodito y en esta ocasión estamos en este jueguito a través de Baldis Basics, pero se ha transformado en la última noche de 5 noches con Freddy. Y bueno, espero que se diviertan muchísimo, que dejen muchos likes, se suscriban y compartan, para que les pueda seguir trayendo más vidits así. Muy bien. A ver, vamos a andar con cuidado. ¡Oh! ¿Qué es esto? Muy bien. Bueno, vamos a entrar aquí, vean todos los que van a salir al parecer. ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es todo esto? ¡Da miedo! ¡Oh! ¡Uy! Los 5 son 4. 6 más de hace noche y 3 más 1 son 4. ¡Ay no! Hay que tener mucho cuidadito porque... porque este da miedo. ¡Oh! Nos dieron una monedita. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. 9 más 8 son 17. 6 menos 8, menos 2. ¡Ay no lo sé! ¡Así! ¡Oh no! ¡No, no, no, no! ¡Ya se enojó! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Uy! ¡Ahí viene Freddy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Vamos a correr por aquí! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Oh sí! ¡Un helado! ¡Muy bien! ¡Vamos a poner la grabación allá! ¡A ver! ¡Con cuidadito! ¡Necesitamos ser... ser muy cuidadosos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Que no me ve el director porque si no me va a regañar! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ahí viene esta cosa! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Era mangle! ¡No sé quién era! ¡Uy! ¡No sirvió! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh sí! ¡Ya está funcionando creo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ese me va a llevar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Al menos funcionó! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Oh! ¡Aquí hay un cuarto! ¡Vamos! ¡Aquí debe de haber esta cosa! ¡Oh sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese está de miedo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Un bullying! ¡Un bullying! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué es esto! ¡Uy! ¡Espero que no me haya visto el director! ¡Ahí viene! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Cuatro, tres! ¡Vos! ¡Uno! ¡Ya! ¡No puedo salir! ¡Uy! ¡Qué tanto se escucha! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Ay! ¡Sonidos demasiado raros! ¡Cuidado! ¡Vamos a dejar que se vaya! ¡Así! ¡Cuidado! ¡¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Este está bien de miedo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No sé dónde venga! ¡Freddy! ¡Yo no sé quién me estaba persiguiendo! ¡Vamos a ver! ¿Qué hay aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Este me espantó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No sé dónde vengan! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Traigo! ¡Una moneda! ¡Oh, no! ¿Qué viene? ¡Es por aquí donde debo de entrar! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Un! ¡Un bloqueo! ¡Vamos a ver! ¡Fuera de los límites! ¡Ay! ¡Qué bueno que no me vieron! ¡Vamos! 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 ¡Hay que tener cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Hay que tener muchísimo cuidadito! ¡Oh! ¿Qué viene? ¡Vamos a hacer que se quede atrapado! ¡Ven! 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 ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Vero qué miedo! ¡Vamos a hacer que se quede atrapada esa cosa aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ya le pusimos el bloqueo! ¡Ya no le queda de otra más que regresarse! ¡Vamos por la alarma! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, aquí no es! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Ay! ¡Así que ya saben! ¡Dejen muchos, muchos, muchos likes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver rapidísimo! ¡Necesitamos ir por la alarma! ¿Dónde está? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Venga está otra monedita! ¡Oh! ¡Vamos a colocarlo! ¡Uy! ¡Ahí está la alarma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuidadito! ¡Uy! ¡Aquí está un bully! ¡Tiene que tener cuidado! ¡Vamos a colocarle! ¡Vamos a colocarle una moneda a este también! ¡Uy! 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 ¡Qué cito! ¡Una película! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No sé cómo funciona la alarma! ¡No la entiendo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llamaron por teléfono! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Uy! ¡No! ¡Ya entró! ¡Voy a hacer algo! ¡Vamos a hacer algo! ¡Hacer que venga! ¡Ven! 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 ¡Vamos a correr! ¡Solo espero que no me vea del director! ¡Vamos a hacer algo con este! ¡Oh! ¡Sí! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí está este! ¡Vamos a ver! ¡Ven! 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 ¡Toma! ¡Ay! ¡No seleccioné! ¡Ay! ¡Qué error tan grande tuve! ¡No seleccioné esa cosa! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Vamos a cuidarnos! ¡A ver otra vez! ¡Vamos a entrar! ¡Ay! ¡Se me olvidó seleccionar la asada! ¡Echo más uno! ¡Nueve! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Hay que cuidarnos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tomar nuestra moneda! ¡Sí, sí, sí! ¡Dame mi mano! ¡Cuatro menos seis menos dos! ¡Cinco más tres! ¡A ocho! ¡Ah! ¡No! ¡Ya se enojó! ¡Vamos a escapar! ¡Vamos a ver si podemos tomar todas estas cosas! ¡Bien! ¡Vamos a ver si podemos escapar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡A qué correr! ¡No lo espero! Que no me utilice Que no aparezca la porquería esta ¡Uy! ¡Has venido la cochinada esa! Muy bien ¡Siete menos uno son! ¡Son seis! ¡Cuatro menos tres son uno! ¡Ay! ¡Este es así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Escapemos! ¡Hemos que entrar por aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí viene por allí! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Me dio tiempo! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Este no me dejó! ¡Vete! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡No me agarró ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya quiere venir a atraparme! ¡Vamos por esto! ¡Voy a dejar una moneda! ¡Vamos! 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 ¡Necesito tomar! ¡Oye! ¡Viene muy cerca! ¡Necesito entrar a los cuartos a resolver los cuadernitos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cuidado! 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 ¡Ocho más cinco! ¡Son trece! ¡Cinco más seis! ¡Son once! ¡Y este es así cero! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡El ship ship siempre ayudó! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! ¡Cuidado! Solo hay que cuidarnos aquí del director ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya podemos descansar! Cinco menos cinco son cero Cinco menos siete son menos dos Y esto es así Escucho cada paso ¡Uh! ¡No! ¡Pues no los oigas! ¡Vámonos! 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 Vamos a dejar que se acerque para acá Y vamos a colocar el seguro Vamos a ver De dejar que se acerque ¡Oh no! Ya se escucha cerca ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Usa el seguro al revés! ¡No! 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 ¡Ah! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir ¡Adiós! Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video Y te sigas divirtiendo También visita los canales de mis amiguitos En la descripción están los links Y también suscríbete a sus canalitos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!